Bueno, buen día. Estamos con la señora Sandra Jaimes, quien es representante del merendero Cachetitos Felices de Cañada de Gómez. ¿Cómo te va, Sandra? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? Buen día. Bueno, tenemos una urgencia en el merendero, ¿es así? Sí, la verdad que sí. Se nos rompió el mechero del cual hacemos la merienda todos los días. Ya lo arreglamos varias veces, pero bueno, ya no tiene arreglo. Nos quedamos sin mechero para la merienda. Y aparte, sobre llovido mojado, se nos terminó el garrafón. Y bueno, es un costo muy grande para llenarlo. Sale de 3.000 pesos para poder llenarlo. Pero nos dura dos meses. Bien, entonces, concretamente, técnicamente, ¿cómo es el mechero que necesitan? ¿O reparar? ¿O necesitarían alguno nuevo para quien quiera donar? ¿Es así? Sí, sí. Sí, sí, un mechero. Si nos pueden donar, nos haría muchísimo favor. Y bueno, el mecherito que nosotros tenemos, ahí te muestro. Ya lo arreglamos varias veces y ya no tiene más arreglo. Y bueno, ahí acá... El garrafón, ¿te acordás? Sí. Bueno, ya se terminó. Ya lo usamos dos meses y ya no quiere funcionar. Quiere comida. Bien, bueno, concretamente, ¿ustedes qué hacen con esos materiales? ¿Le hacen la leche a los chicos? ¿Es así? Con el mecherito le hacemos la leche todos los días. Y bueno, con el garrafón lo usamos para las comidas de todos los días miércoles. Porque el mechero que nosotros tenemos para el disco es muy grande. Y necesitábamos un garrafón para poder cocinar con ese mechero. Y no se puede cocinar con ese mechero para la merienda. Ese mechero grande era el que había donado la gente del Rotary Club con la paella grande, digamos, ¿no? Con la paella grande que habían hecho ellos. Claro, el que nos prestaron el Rotary. Perfecto. Bueno, entonces, concretamente lo que necesitan es un mechero o la reparación del mechero y la carga de una garrafa. La gente que quiera donar, ¿dónde debe ir? ¿Con qué teléfono se puede comunicar? A mi celular, 3471-553625. Y si no, acá en el merendero, República Dominicana, 1731. Esto queda en Barrio Usina. Perfecto, Sandra. Muchísimas gracias por el contacto. A vos, Pablo. Me agradezco. Hasta luego.